Que jamás olvidaré, yo te lo puedo olvidar Porque no vas a entender, la final es que perdimos Cuántos años la lloré, pero eso se terminó Porque en el Maracaná, la final color azul Que a la hora ganan papá ¡Ale, viejo! ¡Cuchachos! Ahora nos volvimos a ilusionar Quiero ganar al tercero Quiero ser campeón mundial ¡Cuchachos! En el cielo no podemos ver ¡Cuchachos! 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 ¡Cuchachos!